Aquí estamos de nuevo en sus denuncias comunitarias con Angelita Villaman. Señores, hay una escuelita. Mira Carlita, para que no te confunda con la foto, parecen dos ranchitos de eso de campo. Esa es una condición es para que Ángel Hernández, que tiene un 4% del PIB, del Producto Interno Bruto, entienda que aquí hay muchos centros educativos. Mírenlo ahí. Ahí tienen las condiciones que se encuentran la Escuela Catalina de León en la Tarana de Santiago Rodríguez, en el municipio de Sabaneta, al honrar una educadora del nivel de Doña Catalina de León, poniéndole nombre a esa escuela, es un gesto que todos aplaudimos, pero cuando la escuela es un chiquero como ese, da pena. Convertido en posible, sentimos vergüenza y hasta rabia en Hernández. Miren las condiciones en que opera esa escuela en la comunidad de la Tarana, Sabaneta, Santiago Rodríguez, y nos preguntamos dónde están las autoridades provinciales. Miren el baño, ay Dios mío. Las autoridades provinciales de Santiago Rodríguez, la del Distrito 0903, y los miles de millones del Ministerio de Educación que no alcanza para por lo menos hacerle un baño decente a ese centro educativo, si es que se le puede llamar centro educativo. Yo no me atrevo a llamarle nada a eso. Qué vergüenza. Donde hay millones y millones allá arriba que no encuentran qué hacer con ellos. Miren cómo ando en la escuela. Ay, es rural, pero venga acá, ¿y los chelitos para qué son? Una casita de madera, un fogoncito de leña, y una letrina, un retrete. Miren, la unidad ejecutora para la readecuación de barrios y entornos, llamada Urbe, llamada Urbe, se ha dado la tarea en Sosúa, me va ubicando el video de derrumbar los negocios de la playa. A su orden, buenas. Buenas tardes, doña, doctor de Montreal, Canadá. Canadá, a su orden, dígame, don Alipio. Aquí viendo la escuelota esa que tiene por allá, Diego Rodríguez. Y todos los millones del mundo, durmiendo. Óigame, y lo bonito fue que le hicieron una entrevista al director, a Víctor Díaz, que se llama, el director de David. Ah, yo lo sé. Ah, para el desayuno. El director de la comida de los niños, que dirige el desayuno. Sí, de David, sí. Tuvo una entrevista en El Sol, y diciendo él y la otra señora, que eso ya te sabe, que comía con dieta, que ya no es porque se jacta la barriga, sino que ya lleva una dieta muy buena, y sale la explosión de la leche, después que la leche está cortada, todos estos pegotes. Sí. Y ahora, mire, el pan, todo lleno de lama verde y... Y crudo. Y crudo, porque mire, mire, es la gran comida de dieta. Eso es lo que yo dije. De una señora, explica. Oiga, y huevo todos los días para los muchachitos. Que tienen ahí. Claro. Óigame. Poniéndole huevo todos los días a los muchachos. La comida, de que eso ya no es para jactarse, sino que ya también tiene mucha nutrición, que ya tiene una dieta. Oye, habló cosas de maravillas, ese señor, porque eso no sirve para nada, ese señor que tiene ahí, Reina del... Ese es un vivo, ese se le ve que la carita de ese es un víctimo. Ese es un busca vida. Ya lo sabe. Así que ya te sabe. Gracias, don Alipio. Bendiciones. Que Dios se ve por allá. Ay, Canadá está pendiente. A su orden. Buenas. Gracias, don Alipio. Bendiciones. Buenas. Sí. Dígamelo. Angelita. Dígame, mi amor. Sí. Angelita, lo que da vergüenza es... Lo que da vergüenza es que este secretario de Estados Unidos, Angelita, viene a decir aquí, ese hablador, mentiroso, bandido, dice que aquí está la mejor economía de América y que aquí está el crecimiento mejor de Latinoamérica. Pasándote la mano, pasándote la mano como el ratón, asoplándote para dar este estallazo. Riendo, sí, que es verdad. Pero Angelita, por Dios, este país es de monos, de locos. Los monos viven en la selva y como son monos, no sufren nada, ni le piden nada a nadie. Viven comiendo los que encuentran las cosas. Pero nosotros no... ¿Quién me trata de comida? Las abogadurías de todo el mundo que van a venir a decir aquí. Porque ¿qué viene de eso de hablar de eso aquí? Que es la mejor economía. Y que estoy de mí. Oye, y oye, y oye lo que está pasando. Que la escuela es que todos repiten los habladores de la vida de él también. Que eso, aquí todo, todo está apoyando en religidad. Y en cosas buenas. Para ellos sí. Oye, ¿a dónde diablos que la están llevando? Porque aquí no es... Ellos pueden decirlo, mi amor. Ellos lo pueden decir porque eso es lo que ellos sienten. Eso es lo que ellos sienten. Eso está bueno que no pasen. No queden 500 pesos. Hablando de maduro, yendo, no hagan unas elecciones. Aquí cogiéndose los puestos del pueblo. Para comprar gente. Bandido, coño. Gracias, mi amor. Para comprar gente. Para comprar gente. Ellos pueden decir que aquí está todo bien, que estamos navegando sobre todo, porque ellos sí están navegando, flotando sobre todo. Vamos a ver el video de Urbe, que ya le dije que es la unidad ejecutora para la readecuación de varios entornos en Sosua, rompiendo los negocios de los pobres comerciantes de la playa de Sosua sin la presencia de ellos. Ahí se pierde todo y nadie es responsable. Vamos a ver ese videito. Mira, mira, mira. La policía con Urbe. Mira ahí. Eso es lo que ellos están haciendo con playa Sosua. Ese es el desalojo. Ese es el desalojo de playa Sosua. Ese es el desalojo de playa Sosua. Así es que no quieren sacar a todos. Así que mira, mira. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Miren lo que están haciendo con los infelices. A su orden. Buenas. Buenas. Sí. Doña Angelita, ¿cómo estás? Bien, con la gracia de Dios. Dígamelo. Lo que pasa, Doña Angelita, es que este gobierno se ha encargado de vender la idea internacional de que nosotros estamos bollantes. Ajá. Que estamos bollantes. ¿Bollantes están ellos? Este gobierno se ha encargado de vender la idea internacionalmente que estamos bollantes y que estamos en la mejor economía hasta ofreciendo venderle luz a Puerto Rico, donde sabemos que es un país que está tenia pagado. O sea, ese está burlando del pueblo dominicano. Dominicano, pero el pueblo dominicano está bueno que le pase por su familia, porque nosotros, con esta situación de los haitianos, con esta situación que tenemos de la economía, lo que debiéramos estar tirando a la calle, solicitando la renuncia de ese loco, ese es un loco que es peor que impólito que está ahí. No, váyanse al paso, váyanse al paso, tranquilo, ya hay que dejarlo gobernar sus cuatro años, no lo ofendan. Hay que dejarlo, es un hombre bueno. Gracias, mi amor. Ay, Dios mío. Miren, señores, dice Salud Pública que en lo que va de año han fallecido 29 personas por lectopirosis aquí en el país. No se estén jugando con eso, señores, que eso es peligrosísimo y los ratones andan, mira, hasta en los mejores familias, como dicen. Vamos a ver ese video de Salud Pública que dice que aquí ande el ratón ñango. Y la lectospira matando gente. Vamos a verlo. La revelación de que al menos 29 personas ya han perdido la vida afectadas por leptospirosis y 9 por dengue genera una alerta al iniciar la etapa de mayor actividad de la temporada ciclónica, según epidemiólogos. Para el decano de la Facultad de Ciencias de la salud de la UNFU, William Duque, la vigilancia epidemiológica es crucial, sobre todo en las provincias que se encuentran en alerta meteorológica. Y miren lo que pasa con los ratones, tú dejas la comida destapada y dos minutos te vas y el ratón viene, se orina arriba la comida, después viene otra gente y se come esa comida. Y si está contaminada con la leptospirosis, si usted no le anda rápido, se va. Entonces, hay que tener cuidado, hay que higienizar, hay que tratar de acabar esos pájaros porque las cosas no están fáciles. Y 29 van Dios líbranos y 10 por dengue, que no, ahí andan hablando de que el oro poche y muchísimas cosas, viruela de mono, que Dios lo proteja, señores. ¡Feliz fin de semana, señores! Vamos a ver si sobrevivimos y llegamos bien. Gracias, Padre, con tu gloria. Nos vemos el lunes. Bye.